En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristo. Queridos hermanos, ante los últimos acontecimientos mundiales, ampliamente difundidos por todos los medios de comunicación, y la campaña periodística para incitar a las distintas naciones a tomar partido por uno u otro bando, quiero compartir un artículo de la revista Quiesa Viva del mes de enero de este año, muy a propósito, para que no nos durmamos y tengamos siempre presente que debemos hacer penitencia generosa, porque el castigo de Dios está sobre nuestras cabezas. El castigo de Dios está sobre nuestras cabezas. Es el título del artículo en italiano, yo lo voy a traducir y comentar. Ante todo, Dios castiga, queridos hermanos. Dios castiga, y de esto nos da pruebas en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios nos revela formalmente que castiga. Si hace el mal, lo castigaré. Segundo libro de Samuel. Capítulo 7, versículo 14. Libro de Tobías. Dios castiga y usa de misericordia. En los Salmos. Tú corriges al hombre con los castigos. Dios castigó a los reyes por su causa. Tú castigarás, te castigaré, perdón, te castigaré según justicia. Libro de Jeremías. Está ampliamente demostrada la justicia de Dios como castiga. En el Nuevo Testamento, leemos también como el Señor reprende y castiga a aquellos que ama. Libro del Apocalipsis. Jesucristo, nuestro Señor, todo árbol estéril será arrojado al fuego. Dios no perdonó ni a los ángeles rebeldes, nos dice San Pedro. El diablo fue arrojado al estanque de fuego. El libro del Apocalipsis. Ciertamente, queridos hermanos, que el acto impío y herético de Bergoglio que incita a los gobiernos a reconocer y a legalizar el pecado contra natura merece un castigo divino. Y no va a tardar en caer sobre nosotros. Recordemos que San Juan Bautista avisaba a los fariseos y saduceos que el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Efectivamente, 40 años más tarde, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Dios se tomó su tiempo. Como también se tomó su tiempo, el Señor, en los dos castigos ejemplares terribles, como el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades que las rodeaban. El diluvio universal. Recordemos como Dios había avisado a Noé que se construyera un arca que iba a destruir al hombre porque no tenía más que un espíritu torcido y que obraba mal. El pacto con Noé consistía en salvarlo a él y a su familia, ocho personas en total, más los animales de cada especie. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Desde el anuncio de Dios a Noé hasta el inicio del diluvio, pasaron 120 años. No fue inmediato el castigo. Dios en su misericordia dejó tiempo sobradísimo para el arrepentimiento. 120 años, desde el anuncio del diluvio hasta que comenzó. Noé daba testimonio de esto y avisaba a sus prójimos para que hicieran penitencia, pero nadie le creía. Se reían de él mientras lo veían construir el arca poco a poco. Llegó el momento, la misericordia de Dios se agotó, llegó el momento de la justicia. Dios le dice a Moisés que entre en el arca, porque en siete días comenzará a llover durante 40 días y 40 noches. Todavía, fíjense, le avisa, entra el arca, en siete días comenzará el diluvio. Otros siete días más de plazo. Las aguas estuvieron sobre la tierra 150 días. Dios había dado ya suficiente tiempo para hacer penitencia. Del mismo modo, nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que Bergoglio hizo en octubre del 2020, que desencadenó todo lo que ya sabemos, esto está también reclamando un castigo mundial por el horror que significa la introducción en los lugares santos de los cultos depravados de la vieja Astarté. Eso está todavía sin castigar. Y el segundo castigo, que se relaciona también con nosotros, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de Sodoma practicaban la sodomía, pero no estaba legalizada o conceptualizada. No era aceptada por los simples ciudadanos como algo normal. Dios le dice a Abraham, el grito de Sodoma y Gomorra ha crecido y sus pecados están ya fuera de toda medida. Porque la sodomía es un pecado que grita al cielo. Grita al cielo quiere decir que reclama y atrae el castigo divino. Y atrae el castigo divino. Recordemos, esta sodomía en Sodoma y Gomorra no estaba legalizada. Y en cambio hoy, Bergoglio pide la legalización de estas uniones homosexuales, cumpliendo así otro aspecto de la abominación, de la desolación en el lugar santo. No tenemos que hacernos ninguna ilusión, hermanos. El castigo viene y viene aceleradísimamente ya. Este tiempo que parece que Dios no obra es el último tiempo de penitencia. Pero ya no habrá más. La misericordia de Dios llega a su fin. ¿Habrá justicia? Por supuesto, como es Dios, hasta la justicia viene atemperada con misericordia, pero ¿habrá justicia? No escaparemos de ella. Prepáremosnos con generosidad, con confianza en Dios, roguemos por todos nuestros prójimos, roguemos por todos aquellos que están destruyendo el orden de Dios y prepáremosnos, porque el castigo de Dios está, como lo dice el texto de este artículo, sobre nuestras cabezas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.